Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de otra nueva figura a Masterpiece en esta ocasión se trata del MP53B Dia Burnout y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Dia Burnout transformado en su modo robot y podemos ver que es un repintado del Skids Masterpiece también y además hace referencia precisamente a la versión, a la figura que salió para la línea de juguetes Dia Clon que como sabemos es la percutora de la franquicia Transformers que salió a fines de los 70 y principios de los 80 gracias a la juguetera japonesa Takara y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, ya acabo mover su modo alterno, es un coche City Car Deportivo Honda modelo City Turbo precisamente y bueno, de color negro con detalles en rojo y dorado y amarillo como ustedes pueden apreciar bueno, ya acabo mover su modo vehículo con sus puertas laterales así como su capó del motor y así como su maletero abiertos bueno, ya acabo mover los accesorios que posee esta figura como sus diferentes cañones así como su pequeña motocicleta scooter y esta figura humana o holograma que no sé cuál es, no sé qué será y bueno y acá podemos ver que está haciendo una pose como si estuviera corriendo con sus dos armas en sus ambas manos y bueno, acá podemos ver una imagen acá podemos ver una imagen de esta persona, de esta figura de una persona montada sobre esta motocicleta, esta pequeña motocicleta scooter que también es una Honda precisamente y además esta motocicleta no es transformer por si acaso y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y eso me va a enseñar también Gracias.